Hola amigos, buenos días, un día más, un vlog más, oigan, si me levanté, son las 7.20 y algo, vamos a esperar el camioncito, una sombra, que se me da, vamos a esperar el camioncito de por su frente, porque es el que pasa temprano, porque el de Morelos hasta las 8 pasa, y mis citas a las 8 y media, tengo que agarrar un ver, lo bueno es que, yo ahí si he parecido muy puntual, y ahora voy a llegar un poquito tarde, bueno, otra vez también me paso igual, pero bueno, según yo, hacía frío y me traje esta sombra, pero no estaba dando calor, pues ni modérrimo, hoy nada más tengo esta clienta, y mañana, no, no, también voy a ir a comprar mandado, porque ya no tengo tilapia para comer hoy, así es que tendré que ir, esta semana yo creo que también comemos tilapia, y ya me toca la ensalada de atún, a lo mejor hacemos la maldad de comprar, para hacer ensalada también, bueno, y pues nada Friends, voy a esperar para que llegue el camioncito, seguro viene bien lleno, porque después hay cada dos horas, pero bueno, grandes informaciones, Friends, que yo les doy, entonces que les importa, pero yo doy el dato, yo doy el dato, yo doy el dato, pero sí, las dudas, Friends, 148, y ya viene el gran Uber, y entonces vamos a llegar exactamente a las 8, bendito Dios, ay, tengo sueño, yo no lleno de dormir, pero bueno, estoy emocionada Friends, porque ya, es último día del mes, y toca hacer mi presupuesto, bueno, mi recorte de personalidad, del mes, y estoy emocionada, me emociono por hacer esto, Friends, ya cabe bendito sea Dios, si llegué bien puntualita, y ahorita son las 9.04, tardé nomás una hora, bendito Dios, y me di un yogurcito también, gracias a Dios, me estoy cansando en esta subida, ay, santo Dios, lo que es no hacer ejercicio, yo creo que ya en mis 30 Friends, ya voy a empezar a hacer ejercicio, vemos, porque si no, yo no voy a ser buena cuando esté viejita, o sea, me refiero a enfermedades, así es, así es que hay que hacer ejercicio, pero bueno, bendito sea Dios, ya trabajé por hoy, y, ahora vamos a ir a, ay no, primero mi paquete, es que me llevo un paquetito, con un, con un, con un amigo, porque, bueno, me pedí unos geles de base en Body Works, porque ya la casa no llena, entonces, ese friend, me, 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 me presta su casa, digamos, bueno, me hace favor, de que ahí me lleguen paquetes, pero está bien lejos, y no quiero ir, déjenle, mando mensaje, a ver si ya está despierto, para mandarle un beso, Friends, fíjense que ya cerré junio, pues obviamente, porque hoy, ya fue mi última clienta del mes, y que creen, ha sido el mes, donde más trabajo he tenido, Friends, yo pensaba que no, y si, tuve más clientas, bueno, lo proporcional a más clientas, en este mes, ay bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito sea Dios, que, que fue un muy buen mes, de verdad, gloria a Dios, y pues bueno, el frío en este todavía no me contesta, pero igual, estoy bastante de cerca, ahorita voy a cruzar el parquecito, ya saben, el de siempre, y, este, pues a ver, a ver si, a ver si, 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 si me contesta este friend, vamos a ver, Friends, pues me sale la misma, ir, o, mandar el lugar, entonces, pues yo creo voy, para hacer una platicadilla con el Irwin, y, pues nada, Friends, dejen, camino, voy a caminar un poquito para agarrar, para pedir Uber, um, obviously, de ahí nos vamos, porque es una subida, Friends, impresionante, y ya después de ahí, si Dios quiere, bajo, y vamos a Walmart, amigos, estoy aquí con el Irwin, saluda, amiguito, buenos días, ya almorzamos, pero no les grabé, bueno, ahí se ve más o menos, pedimos unas gorditas, y ya nos andamos poniendo de acuerdo para ir con, Quique, ¿cuándo vamos a ir? Martes, bueno, y a di a Dios, amiguito, adiós, y ya ahorita, ya me voy a Walmart, pues ya almorzamos, pues unas ricas gorditas, yo me comí dos de que es que, obviamente, y ahora sí, vámonos, 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 recio, lo bueno que es de bajada, y vámonos, voy a irme caminando hasta Walmart, voy a comprar unos costillos, para hacerme de comer hoy, ya se me acabó el pescado, y, vamos, pues nada, le agarré un dulcito al Irwin, bueno, me dio, me dio, me dio dos, y pues nada, Friends, ay, no les enseñé los antibacteriales, pero al rato se los enseño, me pedí 12, porque yo los utilizo mucho feliz, porque cada vez que maquillo, me pongo, pero bueno, vámonos, hoy es domingo de estar en casa, nene, ya se quiere salir, oigan, acabo de aterrizar en la casa, oigan, según yo, no tenía, no tenía, ¿cómo se llama?, pescado, y sí tenía uno ahí abajo, ya descongelado, bueno, ni madre, ya, nene, hoy no vas a salir, hoy es día de estar en casa, se me antojó mi agua de piña, que hice ayer, no sé si les dije, creo que sí, ahorita me sirvo un vasito, Friends, estoy, ya cansada, desganada, quiero estar, quiero estar echada, así es que eso vamos a hacer ahorita, ya al rato nos bañamos y hacemos todo eso, ayer, vean cómo dije, bien tirado, y Pepito se quiere salir, pero nada, 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 nene, nos vamos a quedar aquí en casa, Friends, yo sigo con un sueño terrible, me llegó un paquetiquito, los desmaquillantes, ay, me piqué, me piqué bien feo, ya ven que andaba yo en la búsqueda de los desmaquillantes, me duele las piernas, super feo, me duele del, de aquí, esto, ay, ya ven que andaba yo buscando desmaquillante, bifásico, porque luego para quitarme el rimel, ay, no, se batalla un zorro, vamos a ver, me compré, no uno, no dos, no tres, sino cuatro, para tener, y para que me saliera gratis el envío, es el de Nivea, desmaquillante bifásico de ojos, efecto dual, vamos a ver, vamos a ver qué tal, pues me salieron a 98 cada uno, se me hizo bien, ya para tener, porque ahorita sí me estoy maquillando más seguido, ahorita lavé los trastes, y ahorita voy a dar una barriguita leve, y ya también para hacerme de comer, como les dije, pero estoy cerrando ya el mes, y yo hago, aquí una tablita de finanzas personales, tengo mis, mis entradas y mis salidas, y este mes, fíjense que es el único mes donde ahora me sobró más dinero del que supuestamente me debería de haber sobrado, aquí, sobrado, ¿saben? les dije que el mes pasado me sobraron 7 mil, y ahora bendito sea Dios, me sobraron 5 mil pesos, buenísimos friends, tuve bastantes gastos, pero la verdad también bastantes ingresos, bendito sea Dios, y pues nada, ahora sí vamos a cerrar, no creo que nadie me hagan anticipo, si me hagan anticipo, los meto ya como de julio estoy súper emocionada friends, porque poco a poquito se va viendo pues el progreso, poco a poco vamos saliendo de deudas y así de hecho ahorita, como les dije, las únicas deudas que tengo son en dos tarjetas de crédito, y ya nada más, bendito bendito Dios porque yo pensaba, o sea, cuando yo iba a pensar que cuando yo iba a pensar que lo iba a lograr, la verdad es que no a capturar y pues nada friends, bendito bendito Dios yo cada día anoto las entradas y salidas de dinero cada día lo anoto a lo mejor pues he tenido errores probablemente y es por eso que que anda sucediendo esto pero pues no sé bendito Dios, ya andamos cerrando el mes ya me bañé friends está, ay llueve, llueve me gusta que llueva ahorita voy a ver que me voy a poner ya casi van a ser las 7, se me hizo bien tarde supuestamente llega a las 8 digo supuestamente friends, porque ese friend es bien impuntual ay yo quemando el friend bueno, pues es la verdad datos de importancia estoy tratando aquí de organizar esto porque no me gusta tener un cochinero pero bueno, ahorita me seco el cabello me maquillo y veo a ver que me voy a poner porque no sé ay me quería decolgar el bigote es que ando bien bigotona ay estoy bien gorda ya, esta semana no voy a comer nada ay ay